Si no tienes idea a lo que tu quieres jugar, yo te puedo demostrar lo que puedes esperar, vamos a prestar atención a tu sabio seca concha, Mini Reviews. Hey como estan todos, bienvenidos a Mini Reviews, en este episodio veremos Killing Floor, Killing Floor es un juego estilo supervivencia contra zombies que se desarrolla como un disparador de primera persona, a pesar de este modo original también te puedes bajar otros estilos para jugar con tus amigos, el objetivo del juego es sobrevivir un número de olas de zombies en el que conseguirás pequeños intervalos para ir al trader que te proveerá de armas a costo de dinero que se conseguirá eliminando zombies, habilidades como curar a tus compañeros y soldar puertas y pasajes serán tomadas en cuenta de manera cooperativa y estratégica, el contenido del juego es el siguiente 5 mapas principales, sin embargo se encuentran mucho mas al bajarte el juego y hay mucho mas en contenido descargable, 5 niveles de dificultad y 3 niveles de duración extenderán la vida del juego para gamers avanzados, el multijugador puede ser en línea o a través de la creación de un servidor, se puede llegar hasta 6 jugadores por partidas con infinita manera de modificar las partidas a tu gusto, el juego consiste de 7 clases para escoger que a través de desafíos te permitirán subir de nivel, generando ciertas bonificaciones para cuando uses cada una de ellas, el subir de nivel toma tiempo, pero puedes seguir completando desafíos para todas las clases sin tomar en cuenta que clases estes usando, 10 clases de monstruos con habilidades unicas que pondran al jugador en situaciones donde no solo importa disparar, sino como y a quien, el multiplicador de disparo a la cabeza es muy importante en este juego y a su vez satisfactorio, al final de todas las horas del juego te encontraras con el patriarca, quien sera el capitán de cada partida, con la ayuda de tu equipo y una buena estrategia, no tendrás problemas con el. Esto fue todo por este episodio de mini reviews, si te intereso el juego, te recomiendo que busques un poco mas de información acerca de el, gracias por la atención, no se olviden de revisar estos juegos relacionados si es que quieren continuar buscando. ¿Qué ha recomendado nuevamente? ¿Youtube? ¡HABLAMOS! ¡HABLAMOS! ехos! ¡HABLAMOS! sheikоп